Buenos días. Esta es la Meditación de Miércoles, un ministerio de la Iglesia Episcopal de Miami Lakes. Somos St. Margaret y San Francisco de Asís y yo soy el padre Richard Aguilar. Una pregunta. ¿Crees todo en ángeles? Hace años se hablaba mucho de ángeles y se oía también. En los libros, en el cine, en la tele, vi un programa que se llamaba Tocar por un ángel. En el cine fuimos a la ciudad de Los Ángeles. Conocimos a un ángel muy raro que se llamaba Miguel. Y para ustedes que les gusta el béisbol, hasta habían ángeles en el jardín, en un cine. Hoy, el 29 de septiembre, en el anillo litúrgico de la Iglesia, es el día festivo de San Miguel y todos los ángeles. En el Antiguo y Nuevo Testamento, solo dos ángeles son nombrados, Gabriel y Miguel. Miguel es mencionado en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Miguel es nombrado arcángel porque la palabra arc significa primero. Él es el jefe de los ángeles. Él es el hombre grande de los ángeles. En el libro de Apocalipsis, Miguel dirige a sus hermanos y hermanas ángeles en una batalla contra lo malo, representado por un dragón. Y son victoriosos porque Dios es victorioso sobre lo malo y el pecado a través de la resurrección de Jesucristo. La palabra ángel viene de una palabra hebrea y otra palabra griega que significa mensajero. Los ángeles siempre nos dicen, no tengas miedo. Los ángeles nos aseguran que creyendo en Dios, tendremos más fe en Dios. Ahora se dice y se cree que los ángeles nos protegen y nos cuidan. Y así es. ¿Crees tú en ángeles? Hay muchos ángeles dentro de nosotros. Algunos que saludan, sonríen. Algunos que ofrecen la mano. Otros ángeles que ofrecen sanidad en el santo nombre de Dios. Que vivamos con los ángeles. Que descansemos y dormamos con los ángeles. Que confiemos en los mensajeros de Dios, los ángeles. Amén.